Es eliminar la burocracia para que todos los adultos mayores tengan su pensión de la tercera edad. Soy Juan Carlos Baruja, candidato a senador. Lista 1, opción 3. Con este equipo llegamos a la final. Con invitados especiales, noches de fútbol y mucha diversión. Siendo el descontrol, nuestro mejor jugador. La final. Martes 22 y 30 horas, por Telefuturo. 25 años, revolucionando juntos. 22 grados esta noche, la temperatura en Asunción. Vean el mapa donde podemos dar ya algunos detalles del pronóstico del tiempo de la Dirección General de Meteorología para mañana. Día de, escuchen, cálido a fresco porque claro, ya estamos cambiando. Es el otoño, vientitos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para los departamentos de Alto Paraguay, San Pedro, Concepción, Amambay y Salto del Guairá, departamento de Canín de Llull. En el resto del territorio nacional, día con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias dispersas. En el Chaco paraguayo, mínima de 20 y máxima de 24 para Mariscal Estigarribia. 18 y 24, extremas temperaturas en Concepción, Salto del Guairá 17 y 23, Ciudad del Este 17, la mínima de 24, la máxima. En el sur, Encarnación 16, la mínima de 25, la máxima. Villarrica en el centro de la región oriental, también algunas precipitaciones, 16, la mínima de 24, la temperatura máxima. ¿Qué tenemos para Asunción mañana, San Pedro? Para mañana, en Asunción, día cálido a fresco, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas luego mejorando, 17, la mínima de 25, la máxima. Y atención al pronóstico para los próximos días, porque el fresco se va a instalar y por lo que estamos viendo, buen tiempo en los próximos días para Asunción y Central, Santi, ¿no? Así es, para el miércoles, fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur, mínima 15, máxima 25. El jueves, fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sur, 13, la mínima, 23, la máxima. Y para el viernes, fresco a cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, mínima 12, máxima 25 grados. Qué lindo, ¿eh? Sí. Buen tiempo y fresco. Real. Para los que gustan del... Bueno, nos estamos despidiendo, agradeciendo su atención y recordando que mañana muy temprano estamos en el día a día, el informativo de la mañana. Así va a ser, señor. Buen descanso para todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. 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 El horario de protección al menor. Muppets sin olor. Con tecnología avanzada. Insecticidas Muppets. Número 1. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos nuevamente al sorteo de Gana 2215. Estamos en vivo y en directo. 21 horas en punto en todo el territorio nacional. ¿Cómo andamos, Sole? ¿Todo bien? Muy buenas noches, señor. Repito, estamos en vivo queriéndote regalar mucha plata porque esta noche tenemos un pozo de 20 millones de guaraníes y también tendremos vales.